Música Soy Francisco Fernández Bravo, agricultor de Tieta, me dedico al cultivo del tabaco. Soy José Manuel Morcuende, soy el encargado de la explotación de tabaco de Rubén Martín Ramos. Hola, mi nombre es Antonio Pérez Moreno, soy de Talayuela, soy agricultor, llevo una explotación tanto de tabaco como de pimiento para pimentón. Hola, buenos días, soy Valeriano Paz de Rosalejo, agricultor de tabaco. Soy agricultor, soy de la zona de Marquilla de Pinares, vivo en Pueblo Nuevo de Miramonte y soy Pedro Martín Ramos. Lo he utilizado por probar otro producto de palnemato, para ver si resultaba o no. Yo he utilizado Bellum porque es más cómodo, para mí es más cómodo, es la época que se tiene que aplicar ese producto neumaticida. Con otro neumaticida tienes que esperar 21 días, con el Bellum no. Utilicé Bellum porque me enteré de que era un producto nuevo y me gusta innovar y también las características del producto era un producto menos tóxico y quería probar para favorecer el medio ambiente. Pues este año estuve en una reunión que hizo Bayer en Talayuela y por otros colegas que me lo aconsejaron. Bueno, al principio fue por una simple prueba, me gusta hacer pruebas y me gusta que la tecnología y que los productos vayan avanzando. Y empecé hace dos años, probé hace dos años, hice una prueba de una hectárea y media, más o menos, no he llegado a las hectáreas y media, pero bueno, me fue bien. Y el año pasado ya, en el 2020, ya probé con una parcela completa de cinco hectáreas y media. Bien, porque ha ido como el otro, funcionando como el otro neumaticida, no nos da diferencia. Mi experiencia, el tabaco se ha criado igual que con los otros neumaticidas. Pues mi experiencia con Belus ha sido bastante buena, como ya he dicho anteriormente, me gusta innovar y probé con él y la verdad es que la producción ha sido bastante buena. Pues me ha gustado porque ha ido muy lento y la verdad es que ha hecho una hoja buena, ¿sabes? Y me ha dado bastante peso. Ante todo, la comodidad de echarlo, lo que lo puedes echar el día antes de plantarlo o hasta el mismo día lo echas y es una gran ventaja. No he visto ninguna diferencia que sea más grande el tabaco, ni igual, con los otros neumaticidas, lo único que es más fácil de aplicar. El método de aplicación del producto Belus es muy sencillo. La aplicación es muy parecida a otros productos que hemos estado utilizando durante toda la vida. Lo único que tiene una ventaja muy destacable es que se puede aplicar hasta el mismo día del trasplante sin tener que esperar los 21 días de plazo de seguridad. La ventaja que veo del producto es la forma de tratamiento. Es que tienes un margen desde 10 días antes del trasplante hasta incluso el mismo día del trasplante puedes curar. El modo de aplicación me ha gustado porque lo he tratado con la misma máquina y es más fácil de aplicar y no tiene el plazo de seguridad como otros productos. Me gusta el producto porque es menos tóxico para el agricultor y para el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.